Bienvenidos nuevamente, en esta ocasión te voy a presentar los estrenos más relevantes en las salas de cine durante el mes de febrero. El primero de febrero es el estreno de Cómo entrenar a tu dragón 3, el cierre de la trilogía que narra la historia de amistad entre un adolescente y un dragón. Los amigos se enfrentan a la amenaza más oscura, así como a la aparición de una furia luminosa que pondrá a prueba los lazos de su relación como nunca. El vicepresidente Más Allá del Poder, protagonizada por Christian Bale, será estrenada el primero de febrero, una película de drama estadounidense nominada a los premios de la Academia. Este personaje ejerció en silencio un inmenso poder y cambió a Estados Unidos y al mundo, provocando consecuencias que aún podemos sentir. El primero de febrero llega a los cines la película La Favorita, protagonizada por Olivia Colman y Emma Stone. La cinta está nominada a los premios de la Academia. Principios del siglo XVIII, Inglaterra está en guerra con Francia. Una frágil reina ocupa el trono y su amiga cercana gobierna el país en su lugar, mientras atiende la salud precaria y el temperamento volátil de la reina. Thriller psicológico que llega a la pantalla grande el 8 de febrero bajo el nombre Escape Room sin salida. En la historia, seis personas se encuentran en circunstancias fuera de su control y deben de usar su inteligencia para encontrar las pistas o morir. El 8 de febrero llega a la pantalla grande Green Book, una amistad sin fronteras, una historia de drama estadounidense nominada a los premios de la Academia. Un pianista negro contrata a un rudo italiano-americano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962. Un viaje que los adentra en un territorio y una época de racismo. Una historia de esperanza, amor y empoderamiento situada varios siglos en el futuro que lleva por nombre Battle Angel, La Última Guerrera será estrenada el 14 de febrero. Alita es encontrada por Ido, quien se la lleva inconsciente a su clínica. Cuando Alita se despierta, no tiene recuerdo alguno de quién es y ni siquiera reconoce el mundo en el que se encuentra. Una nueva versión de la cinta protagonizada por Julia Roberts en 1997, La Boda de Mi Mejor Amigo, es una comedia mexicana que será estrenada el 14 de febrero. Julia y Manu prometieron que si seguían solteros cuando cumplieran 35 años, se casarían. Julia recibe una llamada de Manu en la que le dice que en cuatro días va a casarse con alguien más. Secuela de la película de 2014, La Gran Aventura Lego 2, llega a los cines el 14 de febrero. Han pasado cinco años desde que todo era increíble. Ahora los ciudadanos enfrentan una nueva gran amenaza del espacio exterior que destruye todo con mucha mayor rapidez. Maligno es una película de terror y suspenso dirigida por Nicholas McCarthy y protagonizada por Taylor Chilin. Y el estreno de la cinta será el 22 de febrero. Una madre preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo está convencida de que algo sobrenatural está transformando la vida del pequeño y de quienes lo rodean, poniéndolos en peligro. Para finalizar los estrenos del mes, el 22 de febrero llega Podrás perdonarme, la historia verdadera de Lee Israel. Cuando a la biógrafa ya no le quieren publicar sus escritos porque ya no está en sintonía con los gustos actuales, convierte su manifestación artística en un engaño, incitada por su amigo leal Jack. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué película te gustaría ver durante el mes de febrero. En este canal puedes ver los trailers de las películas en nuestra lista a lo nuevo en el cine. Esto es todo por hoy, recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invitamos a suscribirte. Asimismo aquí te dejo mis redes sociales. Y por último nos vemos en el siguiente video.